¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy os voy a enseñar mi colección Premium de CSGO, graveada. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué notas me han dado. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Como sabéis me encanta coleccionar cosas de CSGO. Estoy muy muy metido en la colección de cartas y hoy me ha llegado una colección completa que hice en 2021 de firmas de jugadores. Además es una colección que se llama Collectors Edition, edición coleccionista, ya que solo se podía conseguir si comprabas cajas de la empresa te enviaban una carta al azar, ¿vale? Pues yo he ido comprando esas cartas al azar a distintas personas hasta tener la colección completa y ahí ya la he gradeado. ¿Qué significa gradear? Que le ponen una nota chicos y chicas como por ejemplo... ¡Ojo! ¡Un 9! Tenemos aquí a Plowski y os voy a enseñar toda la colección. Como comprenderéis está Simple, está Zaiguu, está Nico, están jugadores de muchísimo renombre. Como veis pone aquí 2021, Epics CSGO que es la empresa y luego pone ninjas y pijamas, Collectors Edition. Aquí de hecho pone Signature Series Collectors Edition, está la firma del jugador y detrás, os recuerdo que esto lo tengo que tapar, hay un código QR para que tengas la carta en la colección, ¿vale? Dentro de la aplicación. Así que está tanto la carta física como la carta digital, ¿vale? Así que nada, está dividido en jugadores, vamos a ver qué notas no están. Tenemos aquí a Knock con un 8,5, nada mal. Por cierto, esto también es muy importante el Min, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que esta es la tercera carta creada de la firma de este jugador. Si no me equivoco, hay 25 de cada jugador, por lo tanto esta sería la número 3 y me dan más puntos en la tabla de clasificación de la empresa. Tenemos a Hampus, 10, un 8,5, perfecto. Y esto, como digo, es único en el mundo lo que estáis viendo. No sé si alguien la tiene completa, pero ni de coña agradeada y ni de coña subida a YouTube, ¿vale? Tenemos a Res, número 11, como veis 9,5, uf, los cornes parece ser que sufren mucho en esta colección. Vamos a seguir viendo. ¡Ojo! Vale, esto es muy top. Esto es todos los jugadores firmando una carta, ¿vale? Como veis pone Astralis, bueno, tendría que poner Team Signature, X, pero veis 9, los cornes, 1, 8, me acabo de dar cuenta. Los 8 los aceptamos, pero como digo, lo importante es 8,5, 9, los 8 os duelen, ¿eh? Hay que ser honestos. Vale, tenemos a Zipex, aquí en este caso los X, solo que sufren, ¿vale? Tenemos unos y medio, lo voy a dejar aquí mejor que la estoy dejando demasiado lejos. Tenemos a Buswick. ¿What? ¿Ink? ¿Ink es tinta? ¿Qué ha liado este pibe? ¡Adiós! Por tener tinta aquí, claro, los X, aquí lo vemos, por esto no me han puesto nota, pone de que está autentificada, de que es una firma verídica, pero esa no me la han gradeado. Tendré que buscarla de nuevo, tío, no me di cuenta, qué liada, vale, pues esta la voy a apartar aquí, qué liada. Vale, vamos a ver otro jugador, tenemos a Dupree, un 8, los X, tío, 7,5. O sea, estoy flipando con el tema de los bordes, ¿eh? De las esquinas, madre del amor hermoso, qué paliza me están metiendo por ahí. Luego tenemos a Glaive, un 8,5, gracias a Dios el tito Glaive va sumando. Y tenemos por último de Astralis a Magis con un 8,5. Perfecto, siguiente hornada. ¡Uy, aquí viene lo bueno, Navi! Un 8,5. Me gusta el 8,5 mucho más que... ¡Uy, uy, quién viene aquí! ¡Uy, quién viene aquí! ¡Simple número 1, chicos y chicas, que lo pude conseguir! ¡Qué lástima que no haya sido un... Si nos hubieran puesto un 9, creo que la nota total sería un 9. Pero el 8,5 lo acepto y además con buenas notas, tío. No es un 8, un 8 me hubiera dolido muchísimo. Tenemos a Flamie, este sí con un 9. Como veis, si me hubieran puesto un 9... ¡Ay, qué putada, tío! ¿Quién seguimos? Electronic, 8,5, de nuevo... ¡Puta madre, tío! Están todos al borde del 9 de los de Navi, ¿eh? Oye, al menos me quedo con eso. ¡Boomich está centrado con un 10! Tío. Tío, qué putada, ¿eh? La firma de Boomich, por cierto, muy bonita. Y es la última carta de Boomich antes de que pasara... Bueno, lo que sabéis, ¿no? Que se fue de Navi por motivos... ...complicados. Vale. Ah, vale, ya hemos acabado con Navi. Tenemos aquí a Broky con un 8,5. Bueno, ahora entra Face. Tenemos de nuevo a Twist con un 8,5. Uf, es también... ¡Ay, no! Un 8, Lovemeister, tío. Pero es un 8... No sé si me hubieran dado un 8,5. O sea, si me hubieran dado un 8,5 en esquinas o en... No me sale la parte esta. Hubiera sido un 8,5. Qué putada, tío. Qué putada. Bueno, bueno. Ese 8 me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido bastante. Tenemos a Rail. ¿What? Surface Ink. A ver. ¿Vosotros veis tinta por alguna...? En la otra era muy clara, pero en esta... Claro, pero si aquí te tiene que poner firmada, ¿no, Ink? Aquí creo que han cometido un error, ¿eh? Lo consultaré. Creo que aquí han cometido un error. La dejo aquí. Y por último tenemos a Carrigan. 8,5. Me gustan los 8,5, chicos. Vale, seguimos. Voy a juntar todo aquí porque, como digo, esta es colección completa, chicos y chicas. Y creo que son 59 cartas. Venga, vamos a seguir. Tenemos a JKS con un 8. Jugador ahora mismo, como sabéis, de G2. Ahí está en Complexity. Tenemos a Ras con un 9. Vale, bien, bueno. Un 9. Venga, lo recibimos. No es los jugadores que nos interesan, pero bueno. Ovo con un 8. Tenemos a Michu con un 8. Joder, los 6, tío. Un 8, un 7,5, ¿eh? Ya bajando nota. Al menos no hay ningún 7 de momento. Zerkiu con otro 8. Como veis, los 8,5, los 8 son la cortesía, ¿no? Lo que te suele tocar. Tenemos a Stannis Love con un 8,5. Tenemos a Tarik. Creo que esta carta se va a revalorizar, tío, en el tiempo. Porque ahora Tarik, como sabéis, es un streamer bastante, bastante famoso. Tenemos un 8,5. Tenemos a Golden, número 1, por cierto, con un 9. Centrado 10. Qué lástima que esto no haya sido un 9. Creo que podríamos haber peleado por ese 9,5. Jaquino con un 8. Al menos tenemos, oye, número 1 con un 9. Brolan con un 8,5. Tenemos a J de W, otro de los famosetes con un 8. Y por último tenemos a Crimson con un 8,5. Por cierto, Crimson, tu firma no es la mejor de la historia. Ok, continuamos. Venga, va. Siguiente jornada. Uf, esa es buena. Autentifica. Otra vez. Es que esto no entiendo. A ver, por detrás. Aquí sirve algo, pero no sé si es polvo. ¿Qué tengo que volver a decir? Es que pone... La Surface es esta, según tengo entendido. Y pone Ink de tinta. Otra que revisar, chicos. La primera sí, pero el resto... Tenemos a Nexa con un 8. Ojo G2, eh. Kenny Es con un 8,5. Aquí tenemos al hermano gemelo. Tenemos a Hunter con un 8. Número 1, por cierto. Muy bien. Tenemos a Jax con un 8,5. Amanez con otro 8,5. Y dime que ahora viene Nico. Viene Nico con un 8,5. Vale, los 8,5 como digo los acepto. Los 8 me duelen. El de Lolo me ha dolido bastante. Firma de Liquid. De todos sus jugadores cuando estaba Fallen, como veis. Stewie. 8,5. Vale, bien. Tenemos al Tito Fallen. Número 2. Con un 8,5. Creo que es el más bajo. Tenemos a Grimm con otro 8,5. Perfecto. El Itzo 8,5. Los 8,5 os gustan. Nav 8. Y por último, chicos y chicas. Stewie. Wow. Con un 7,5. Nuestro primer 7. Hostia. Me tocará buscar otra de estas, eh. No quiero 7 en mi colección, chicos. La voy a dejar aquí. Con la apartada con las otras. Estoy dolido, eh. Hostia. Bueno. Última, chicos y chicas. Tenemos a Frozen. Pero quiero enseñaros una cosa que me acabo de dar cuenta. Esta, fijaros, que también tiene tinta aquí. Es en plan... ¿Y por qué aquí no me han puesto lo de Ink? No sé. Tengo que preguntar. Tengo que preguntar. Tenemos a Bimas con un 8,5. Tenemos a Core con un 8. Texter con un 8,5. Rops. Ahora en Face, 8,5. También firma muy importante. Y por último... Y por último... ¿What? ¡6,5! ¿Qué? Hostia, sí que parecen muy tocadas, eh. Fijaros, sí que parecen muy tocadas, chicos. Bueno, ya son 5 cartas. Madre mía. Tenemos a Kyojin con un 8,5. Zaiguu, atención. 8,5. Menos mal. Que no quiero pillar tanto. Tenemos a Apex con un 8. RPK, 8,5. Socks, 8,5. Y por último... Y con esto acabamos el vídeo... Un 9 de Misuta. ¡Wow, chicos! Pues nada, tendré que revisar algunas cartas. Porque como digo, ha habido sorpresas inesperadas. Otras también gustosas. Pero esta es toda la colección gradeada de la Signature Collection. Espero de corazón que os haya gustado. Que hayáis disfrutado del vídeo. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!